Música Hey que pasa chicos estamos de vuelta aquí en un nuevo video y este video le va a encantar a Todo lo que quieran hacer una serie de este estilo Porque lo que les diré es algo impresionante Música Si este video como lo leyeron en el titulo estoy trayendo lo que es una isla de Bueno un mapa de lo que es el mundo de para serie de un solo bloque Que ni me salia ya, ya ni me salia nada lo que queria decir Bien chicos es este mundo y le estoy dejando el link en la descripción Entonces vamos a enseñarle como se descarga Bueno van directamente al link al de la descripción Vamos le dan a ese link que esta en la descripción Lo mandaras aquí Ese link lo mandara aquí Donde le darán a descargar Muy bien saben ya como hacerlo Como descargarlo Descargando Quitan esto Luego de que esté descargado Que vamos Le damos a descargar Cierto Luego que esté descargado Que seguro se descarga rápido Le damos a abrir desde aquí mismo Normalito Solito Se entrara al minecraft Así de sencillo es esto Así de fácil es esto Esto es un mapa de un solo bloque Para crear la serie de un solo bloque Ya déjenme bajo el volumen Vamos más Ok Le damos aquí a comenzar Y ahí está el mundo Este es el mundo Entra en el mundo Yo ya lo había descargado Porque estoy pensando No sé Crear una serie de un solo bloque De minecraft En un solo bloque Y así de fácil será esto Vale Jugaremos un poquito Vamos que entra rápido esta barca wey Vamos wey Pero ya es todo fácil wey Solo tiene que ir a la descripción Buscar el link de Medio Fighter Y desde el descargar Aquí tenemos el bloque Está un poquito lag Que esté lloviendo Pero no importa Aquí mira Entonces rompemos 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 Que el creador Se llama Thomas Thornton Thysers Bien 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 Para que no vayan a caer Así Lo que van poniendo Bloques Como Ah Ponte No se quiere poner los bloques Pues nada Rompemos el cofre Paf Ok Ahora si seguimos aquí Ponemos bloque No sé Para que podamos seguir construyendo Dejamos el bloque Este es entrar Lo que se entra Vamos chicos Vamos Seguimos rompiendo Y a ver Que nos sigue dando Esto Bloque Más bloque Más bloque Más bloque Más bloque Ok En este bloque Miren Visiten el canal del chico Si quieren ir Dice Cada 8 bloques Te dará una mina Ok Mira tú Me dio hueso ahora Pero como demonios Voy a romper esto Esto es un solo bloque Minecraft En un solo bloque Voy Minecraft En un solo bloque Chicos Voy a empezar una serie así Quiero empezar una serie así Quiero empezar una serie así Ya Vamos a ver Si lo rompemos Que nos das Que nos das Porque ya Que no No tengo pico Ni nada Por el estilo No me dio nada Uno Dos Madera Ahora me da madera 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 Si es necesario I don't know Madera No Es una sandía Va Aparece en tierra De distintos idiomas Lo que yo estoy viendo Uy Uy Apareció Este de árbol Este de árbol Más madera Pues bien Esto es el mapa Este Es fácil Así es que Nadie puede decir Na Que Que Na Que Que Na Es fácil Es fácil Hola Hola Madre Hola Hola Lola La vaca Lola La vaca Lola Se me queda Viendo La vaca Lola Se queda Viendo Raro Yo Yo Ya Traeré Traeré Prontamente Bro Vaca No te vayas A caer Eres comida Eres comida Eres comida Comida Vaca Comida Se imaginan muchachos Muchachos Esto es Minecraft En un solo bloque Si la vaca Lola Se cae No hay comida No hay cuero No hay Nada Solo Hay Lag Y Bien 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 Vamos Ay casi me cargo Y No voy a decir Que es tan divertido Como uno piensa Pero es bueno Es bueno 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 Vale la pena Descargarse Lo mal Que quiero hacer esto ¿Quién quiere hacer esto? Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Le damos aquí Queremos una pala Y un pico La pala para esto Así pican esto Más rápido No Ven 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 Oro Oveja Parte por parte Otra vaquita Otra vaquita Debo crear Tengo que crear Esto Me creo Una Ya me creo Todo Me creo Todo Me creo Todo Hola Vaca Yo soy tu padre No Mentira Su padre Es Su padre Su padre Vamos 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 Y vamos Cambiando Ya ven Chicos Así Así de guay Es esto Minecraft En un solo bloque El mundo Se lo dejo En la descripción Si le gusta Le haré una serie Chicos Y vamos a dejar Esto por aquí Este episodio Iba a decir Ya Ay 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 Me asusta Coño Va acá Y a caer Usted Ahí Bueno Chicos Aquí Le dejo Esto Tirando Todos Los Animales Todos Los Animales Todos Los Animales F Por Los Animales Bye Ay